Gracias. Abrimos entonces esta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, la número 16 en el año 2015, pidiéndole a la Secretaria General que por favor pase lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del comandante PNP, Ismael Arroyo Roca, teniente García Pau Cardani. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, en representación del comandante PNP, Manuel Molfino Ramos, el alférez Ronald Regalado Bazán. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Presente. Jefe del Escuadrón, Los Halcones, en representación del comandante PNP, Enrique Felipe Monroy, el mayor Villanueva Galván Richard. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del teniente brigadier Javier Erken Bosman, teniente brigadier Fanor Martín. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmedbao. Presente. Genente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, el señor Luis Alonso Ortiz. Ay, pero no, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con el informe del Secretario Técnico, Augusto Bea. Gracias, señor Teniente Alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratev, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Como es conocimiento público, las playas miraflorinas gozan desde hace cuatro años del resguardo de brigadistas salvavidas de la Municipalidad de Miraflores, quienes brindan seguridad a los bañistas y visitantes del distrito. Es así que con fecha 30 de abril del presente año se dio por terminada la temporada 2014-2015 y que a la fecha, como resultado, tenemos a 52 personas salvadas por este grupo contratado por la Municipalidad. En el año 2012 se rescataron 11 personas, en el 2013, 61 personas, en el 2014, 71 personas y este año que ha terminado la temporada, 52 personas. Asimismo, informo de que se vienen distribuyendo unos volantes que tienen cada uno de ustedes en su sitio, dirigido a los conductores, a los propietarios de vehículos, donde se les hace conocer la prohibición del lavado de vehículos y el contenido de la ordenanza 043-1997 y 01-1987, que establece lo siguiente. Queda prohibido en la jurisdicción del distrito de Miraflores el lavado comercial de vehículos en la vía pública. La prohibición se refiere y comprende únicamente el servicio de lavado comercial que se ofrece a propietarios y o conductores de vehículos que se estacionan en la vía pública. Los propietarios o conductores de vehículos que incumplan la prohibición establecida en el párrafo anterior deberán pagar una multa equivalente al 5% de la UITED. Asimismo, en la parte posterior del volante se establecen los criterios por el cual no se permiten el lavado de vehículos porque dañan la vía pública. Asimismo, informo que continuamos con las reuniones operativas de los días de jueves cada semana, donde participan los comisarios de Miraflores, San Antonio, el jefe de la Divincri, Escuadrón de Emergencia y Los Salcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias. ¿Una pregunta o comentarios? Le doy entonces la palabra al señor comandante Jorge Maguiño, comisario de Miraflores. Buenos días. Señor Teniente Alcalde del Distrito de Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv. Los logros obtenidos durante la semana del viernes 1 de mayo al jueves 7 de mayo del 2015 por la comisaría de Miraflores son los siguientes. Se ha detenido en delito flagrante a 8 personas por diversos delitos. Como ejemplo tenemos el delito de hurto agravado, el grado de tentativa, hurto agravado en la modalidad de tenderos. También hemos tenido una intervención por tenencia ilegal de armas, usurpación de títulos y honores, robo en la modalidad de cogote y resistencia y violencia a la autoridad. Se han realizado cuatro operativos durante la semana, de los cuales se han impuesto 25 papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Se han intervenido 19 conductores conduciendo en aparente estado de ebriedad. Asimismo se ha logrado recuperar tres pistolas como consecuencia de una intervención policial que hemos tenido en la semana. Así como dos chalecos antibalas, una circulina de un vehículo que aparentaba ser del Ministerio del Interior, con un logotipo también de este ministerio. Bueno, eso serían todos los... la producción que hemos tenido en la semana, señor Teniente Alcalde. Muchas gracias, Comandante. ¿Alguna pregunta, comentario? Mayor Gustavo Aburto, Comisario de San Antonio, por favor. Buenos días, Teniente Alcalde. Señores integrantes del CODICEC, vecinos que nos miran por las líneas de Mira ATV. En mi calidad de Comisario de San Antonio, cumplo con informar lo siguiente. Durante la semana del primero al 7 de mayo del 2015, se han realizado tres operativos, interviniendo a 160 personas, 130 vehículos, obteniéndose el siguiente resultado. Personas detenidas. César Gregorio Casas Pinasco, por delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa. Jorge Ernesto Echenique Rivas, delito contra el patrimonio, robo a grabado. María Isabel Echenique Rivas, por delito contra el patrimonio, robo a grabado. Hemos impuesto 13 papeletas al reglamento general de tránsito. Asimismo, vehículos solicitados. Un vehículo Kia de placa LGT516, solicitado por el quinto juzgado civil por robo. Vehículo Chevrolet de placa B2N489, solicitado por el doceavo juzgado civil supra especial. Asimismo, hemos intervenido en los operativos nocturnos de alcoholemia a dos personas en vigente estado de ebriedad. Se han realizado los atestados correspondientes y la infracción correspondiente. Esto es lo que tengo que informar, señor presidente, alcalde. Comentarios, preguntas. ¿Tiene alguna novedad, comisario, sobre el robo de la señora Mosca? Beatriz Mosca. Ya llegó el oficio el día, si no me equivoco, el martes, el oficio. Me ayudó el doctor acá, de repente, a hacerlo más ágil la viabilidad. Ya llegó el oficio, ya lo decreté. Le he dado instrucciones precisas a la sección de delitos para que nuevamente la cite a la señora y la conduzca a la ININCRI para que ella pueda ver el álbum incriminológico y así mismo hacer su identifacto con la persona, solamente que reconoce uno. Eso es lo que se ha podido obtener. ¿Necesitábamos la autorización de un fiscal para hacer esa diligencia? No, la diligencia la hemos estado haciendo de acuerdo a ley, pero de todas maneras ya tenemos una resolución, la hemos estado haciendo de la diligencia. Yo personalmente me he acercado al domicilio de la señora Beatriz. ¿Qué sentido tiene haber esperado tres semanas para recibir ese documento y entonces hacer la diligencia? Buenos días. Si me permite, como la experiencia se les explicaba la vez pasada, hay un tema burocrático ahí, que se requiere una resolución del fiscal, comunicar a la dependencia policial que se va a encargar de las diligencias y señalar cuáles son las diligencias que para la fiscalía son necesarias para generar una investigación. El tema es que se requiere esa autorización a efectos de poder, dentro del espíritu garantista del código, procesar, garantizar el derecho de defensa del denunciado. Ocurre que estamos viendo una situación en la que los denunciados se amparan mucho en que, por ejemplo, se llevan a cabo diligencias o investigaciones sin que el denunciado tenga conocimiento. Y eso puede generar muchas veces problemas en la investigación. Los abogados también intervienen, participan y dificultan mucho la acción policial y también de la fiscalía. Es por eso que hay que tener bastante cuidado con el tema de los derechos del tenido. O sea, básicamente el nuevo código, sobre todo, está inspirado más de manera garantista, no tanto para la víctima, sino más bien para los imputados. Y eso es un problema bastante serio, que la policía también lo conoce. A ver, señor fiscal, si le he entendido bien. Para garantizar los derechos de los denunciados, perdemos tres semanas en solicitar a un fiscal que dé un visto para que se proceda a que la señora vaya a hacer un reconocimiento que ya hizo. ¿Cuándo no tenemos denunciado? No, el tema es que se requiere una autorización, porque sea que la policía inicia la investigación, el fiscal puede determinar que no sea esa dependencia policial, sino que sea, por ejemplo, la de Vincle, la de Minafora, es la que se encarga, o tal vez la policía, el Ministerio Público, y ahí se genera un poco de descoordinación y también falta de una suerte de fastidio de la policía entendible, porque un policía está investigando, digamos, tres o cuatro diligencias dentro de un caso, y viene el fiscal y el fiscal dice, ¿sabe qué? Llega la resolución y dice, no, la investigación la va a hacer la de Vincle, por ejemplo, de Minafora, o la va a hacer la Policía y el Ministerio Público, o de repente la unidad especializada de estafa o de secuestros, no sé. Entonces, eso genera que la investigación, que en ese caso la comisaría, por ejemplo, ha estado comenzando, sale de ahí y pasa a otra dependencia policial. Eso es porque no hay una coordinación estrecha entre fiscalía y policía. Ese es el tema. Es un poco complicado y se pierde mucho tiempo ahí, y los miembros de la policía que están acá presentes no me van a dejar mentir en ese sentido. Señor Secretario Técnico, ¿alguna novedad en relación con las gestiones para contar con una Divincri distrital y un fiscal adscrito al distrito? Bueno, permanentemente me vengo comunicándome con el señor Maica Viza, Jaime Maica Viza del Ministerio del Interior, que ha sido nombrado por el viceministro del sector, para que coordine el convenio que tenemos a puertas. Entonces, ellos inicialmente no habían considerado la Divincri exclusiva para Miraflores, lo que ha sido observado por nosotros. Entonces, eso ha sido visto en reunión de asesores legales, han visto por lo que consideran, pero están viendo el presupuesto y la parte económica, están viendo la parte de recursos humanos y la parte de logística, para poderlo considerar en el convenio. Y en eso estamos, señor Tindacal, coordinando permanentemente con ellos para sacar el documento bajo los parámetros del convenio establecido. ¿Alguna posibilidad de que tengamos una Divincri distrital próximamente, como van las cosas? Porque, digamos, ese convenio era el punto de partida para iniciar unas negociaciones que nos permitiera brindarle a la policía todo el equipamiento que requiere, digamos, para contar con una Divincri para el distrito. Y había que coordinar, además, con San Isidro, a ver si San Isidro y Lince también hacen lo propio, ¿no? Sí, la idea inicial es de que San Isidro y Lince persigan permaneciendo en una sola Divincri y Miraflores se desligue de ello. Ese es el concepto inicial que está manejando el sector interior. En eso estamos, todavía no hay un humo blanco, digamos así, en la decisión final que tengan que tomar. Señor fiscal. Hay un proyecto que se está presentando a la Fiscalía de la Nación. Puede hablar un poquito más fuerte. Hay un proyecto que se está presentando a la Fiscalía de la Nación y va a ser, a su vez, posiblemente llevado al Congreso del 18-19 de este mes con relación al tema de los turnos. También se va a tocar el tema de la distritalización de las fiscalías. Bueno, es lo que le quería señalar. Por otro lado, también hay... Perdón, ¿proyecto de qué? Es una propuesta de distritalización. ¿De descentralización? ¿Proyecto de ley? De distritalización. No es un proyecto dentro de la Fiscalía, del Ministerio Público. Con relación a los turnos tiene que ver también. ¿Con relación a los turnos? Con relación a los turnos fiscales. ¿Turnos fiscales? Porque se vea el caso que, por ejemplo, actualmente existen... La Fiscalía de turno tiene fiscales adscritos y tiene fiscales del pool. Y los fiscales del pool de la Fiscalía de turno, que es rotativa, son cinco. Pero uno es el coordinador que no se puede mover de la sede de la avenida de la banca. Entonces, tenemos que hay cuatro fiscales de turno que cubren los hechos en los 16 distritos y 38 comisarías de lo que es Lima. El caso es que si ocurre, por ejemplo, cuatro hechos, está bien. Hay cuatro detenidos en cuatro diferentes comisarías, van los cuatro fiscales. Pero si ocurre ya el quinto o el sexto hecho, o el quinto o el sexto detenido, para esos detenidos tienen que desocuparse los cuatro fiscales que están ocupados para poder cubrir las investigaciones o participar en las diligencias de los detenidos del quinto o sexto detenido. O si son siete u ocho detenidos, se complica más la situación. Por eso solamente hay cuatro fiscales. Entonces, el tema de la distritalización ayudaría bastante a que haya una coordinación mucho más estrecha entre determinadas fiscalías con determinados distritos. Dígame, ¿el tema de turnos tiene que ser regulado por una ley del Congreso o no es una decisión administrativa? Es un tema interno, sino es un... lo del Congreso me refiero a una exposición que va a hacer el Fiscal de la Nación. ¿Una exposición? Sí. ¿No un proyecto? No, no, no. Es con relación al tema del trabajo. ¿Estaba hablando de un proyecto de ley? No, es un tema interno. Es como tiene que ver con la descoordinación que había entre el Ministerio del Interior y Fiscalía de la Nación. Tiene que ver con eso. ¿Usted podría, señor fiscal, para la próxima semana preparar una presentación de cómo está organizado el Ministerio Público en la Ciudad de Lima? Esto que tú estás tratando de explicar con un favor para que quede claro. Con mucho gusto. Porque entiendo por lo que usted dice que hay un problema de insuficiente número de fiscales. La propuesta que se está planteando no supone ningún aumento de número de fiscales. No supone ningún egreso económico. Es únicamente un tema de distribución. Porque me llamaba un poco la atención porque un informe reciente que se ha hecho sobre el tema de seguridad en América Latina por parte de un banco de desarrollo, la CAF, es un buen informe, presenta información que da cuenta de que tenemos el número de fiscales. El ratio de fiscales por población más alto de América Latina. O sea, no nos faltan fiscales. No. No sé si nos sobran, no creo que nos sobren, pero no nos faltan. De que sobran, no sobran. O sea que no es un problema del número de fiscales, sino de cómo estamos organizados. Y por eso quizá la posibilidad de que los fiscales estén, al igual que la policía, ¿no es cierto?, organizada para responder a las necesidades de la gente. Y la gente está organizada pues distritalmente en Lima, ¿no? Y el sistema de seguridad ciudadana también está organizado distritalmente. Entonces necesitamos distritalizar la organización del Ministerio Público para que se adecue al funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana. Ahí ya viene ya un tema de competencia porque la policía tiene su propia jurisdicción, que no es política. Por ejemplo, no conoce exactamente en Lima, pero sé que, por ejemplo, Santa Eulalia trabaja una parte con la Fiscalía de Matucana y otra parte con la Fiscalía de Chosica. Y así hay diferentes circunscripciones que no encajan una necesariamente dentro de otra. Por ejemplo, la Divincri de Barranco y Chorrillos trabaja en lo que es Barranco, trabaja con Lima, y en la parte de Chorrillos trabaja con Lima Sur. Entonces eso queda bastante desconocido. Pero ese es un problema, porque si tenemos una organización política, el propósito de la organización política es que todas las instituciones se organicen de acuerdo a la organización política. Porque si no, ¿para qué sirve la organización política? ¿Solo para, digamos, organizar las elecciones y los gobiernos locales y regionales? Sí, pero por ejemplo, la policía tiene una mejor determinación de su competencia territorial, porque los policías saben, por ejemplo, hasta dónde llega físicamente su competencia. Y, por ejemplo, el tema de Guadalajirí, la Fiscalía de Matucana, para ir, por ejemplo, a una… no recuerdo exactamente a qué parte del sur de Guadalajirí, tiene que bajar hasta Lima y de ahí ir a Cañete y de ahí nuevamente subir para Guadalajirí, que es la competencia política. Pero la competencia política es lo que está en el plano. Entonces es fácil dibujar en el plano una competencia, pero la policía tiene la competencia real, la competencia, digamos, que es manejable. Bueno, pueden haber casos, ¿no es cierto?, donde en efecto es difícil adecuar la organización de la Fiscalía o del Poder Judicial a la organización política, pero esas son las excepciones. No es el caso que tratamos, ¿no es cierto?, donde, digamos, es lo lógico si tenemos un comité distrital de seguridad ciudadana y una organización distrital de la política de seguridad ciudadana, para que tengamos, digamos, un fiscal adscrito al distrito para que trabaje con el equipo de investigación criminal también distrital. Y no se requiere tampoco un local, porque se prohíbe trabajar del mismo local de la avenida Bancai, ¿no? Y de ahí se hacen las coordinaciones y cuando hay que venir uno viene, ¿no? A mis favores, Guasalincidro, Barranco, en fin, no hay ningún problema con relación al local tampoco. Muy bien. Muchas gracias, señor fiscal. Pedimos entonces a los jefes de área que, por favor, hagan sus informes. Señor presidente, alcalde, soy miembro del CODICEC, presidiendo a los que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. El área 1 ha realizado las siguientes actividades del 24 de abril al 7 de mayo. Charlas de orientación y capacitación. Con el apoyo del personal policial, se orientó a cambistas de moneda extranjera en la vía pública sobre medidas preventivas de seguridad que deben adoptar antes, durante y después de realizar sus labores, así como recomendaciones para que estén en contacto permanente con el penal de Serenazgo y la Policía Nacional. Esto lo hemos realizado en el Olovo Gutiérrez, en la avenida Comandante Espinar con la calle Rosario, en la avenida Ricardo Palma Cuara 4 y en la avenida Aramburú. Servicios especiales. Continuamos con los hechos dispuestos por las sugerencias de Serenazgo. En las iglesias y templos, calles con afluencia de público, óvalos Gutiérrez, malecones, colegios. Durante la entrada y salida de los alumnos, en atención al módulo Santa Cruz, esta semana hemos brindado 14 atenciones. Seguridad en las playas de la jurisdicción. Las 24 horas. Seguridad en los puentes del distrito a partir de las 16 horas. Sigue. Operativos. Hemos realizado los siguientes operativos. Comercio ambulatorio informal, lavadora de vehículos, recicladores, taxista hormitano en la vía pública, 35, Serezol Operativo Ropavejeros en Olovo Gutiérrez y alrededores, en coordinación corporal de fiscalización de Miraflores, el distrito de San Isidro y personal policial. Identificando y retirando a las personas que se dedican a la compra de prenda de dudosa procedencia. Así mismo, quiero informar al comité que se está trabajando con fiscalización de Miraflores y San Isidro y la policía. Todos los días los operativos son de 12 a 1 de la tarde y en la tarde de 5 a la tarde a 7 de la noche, aparte del servicio que está dispuesto a partir de las 7 de la mañana, las 24 horas. Apoyo, operativos en apoyo penal policial. En esta semana hemos visitado 8 obras de construcción, verificando antecedentes y requisitorias de 242 trabajadores, se detectó una persona requisitoria. En la obra de la calle Juan Muri 386, se detectó una persona requisitoria por omisión de asistencia familiar a alimentos. Fue derivada a la Comisaría de Miraflores. Operativos motos lineales. En apoyo de efectivos de la Comisaría de Miraflores, se realizaron 4 interviniéndose de 144 motos. Se puso en posición 8 motos, 5 por no contar con SOAD y 3 por no contar con licencia de conducir. Se realizó patrullaje en apoyo penal policial de escuadrón motorizado a los halcones por las calles y avenidas del área 1. Durante el recorrido se intervino a 9 vehículos y 12 motos lineales, así como la identificación y verificación de posibles requisitores de sus conductores. No se encontraron novedades. Continuamos con los operativos en apoyo penal policial de los Colón Verde, identificando a personas en actitud sospechosa, gente de mal vivir. Durante el operativo del 1 de mayo, siendo las 23 y 40 horas, en la calle Santander, cuadra 1, se intervino dos personas en actitud sospechosa, quienes al notar la presencia y la unidad con los efectivos policiales, empezaron a correr en dirección opuesta. Siendo casturados de inmediato, los efectivos de los Colón Verde realizaron el registro personal correspondiente, encontrándole en su poder 30 paquetitos de ketes, de lo que sería al parecer PBC. Asimismo, transeúntes indicaron que habían estado manipulando los vehículos de la zona. Fueron derivados a la comisaría de Miraflores. Intervenciones resaltantes. El viernes 1 de mayo, siendo las 11 y 20 horas, se intervino intervención y retención de un sujeto en la avenida Paseo de la República Cuara 46, por intento de arrebato. Durante su ronda de patrullaje por el Paseo de la República Cuara 46, el sereno motorizado se precate de una señorita, forcejeando con un sujeto que intentaba arrebatarle su celular. Esta, al notar la presencia del sereno, se da la fuga. Comunica el hecho a la central de alerta y procede en persecución del sujeto, logrando alcanzarlo y con apoyo de sus compañeros, logra reducirlo hasta llegar a los efectivos policiales, quienes lo atralaron al sujeto a la comisaría de Miraflores. Asimismo, quería indicarles que este domingo 3 de mayo, en el Parque María Reis, se continúa con el programa Adiestrando a mi Mascota, de 9 a 13 horas, a cargo de la Viridad Canina. Se han adiestrado 125 canes y con una asistencia de 300 personas, a quienes además se les hizo entrega de trípticos informativos con consejos para seguridad. En los encargos, continuamos con la charla de orientación e instrucción al personal sobre la función que deben cumplir y en buen trato al vecino. Asimismo, esta semana se ha iniciado un curso para los nuevos serenos, un total de 50 serenos, se les ha dado instrucción teórica y práctica, a la cual estoy a cargo del curso, y durante 15 días. Esperemos que este personal cumpla las expectativas de la municipalidad. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, señor Peralta. ¿Alguna consulta, pregunta, comentario? Dígame sobre los operativos contra los cachineros que operan ahí en la zona de la clínica angroamericana. El señor Calmeta había planteado la posibilidad de pensar en un... en formalizar esta actividad, ¿no es cierto?, a través de un mercado de pulgas. Era simplemente una idea, una sugerencia. Estamos trabajando en eso, estamos, digamos, pensando si es posible, si es realista, si es una buena solución o simplemente quedó como una idea que requeriríamos trabajar. Es una idea que la tenemos en carpeta, señor Teniente Alcalde, la estamos evaluando, porque no solamente implica Miraflores, sino también San Isidro. Entonces, también tenemos que ver el tema, el concepto que ellos creen por conveniente, realizar los operativos permanentes, sostenidos en el tiempo, hasta aburrirlos, cansarlos y automáticamente desaparezcan de la zona. Esa es la intención, inclusive se ha coordinado con el comisario de Miraflores y de San Isidro, para que vean ellos desde la parte de óptica legal, policial, qué se puede hacer con ellos para que el Ministerio Público también intervenga en el tema. Entonces, estamos tratando de erradicarlos de la zona. Esa es la intención, ese es el objetivo. Más allá, todavía no es pertinente. Pero entonces, necesitaríamos, usted dice, don Augusto, que necesitaríamos una coordinación con San Isidro para poder hacerlo. No lo podemos hacer solos, porque, digamos, es un mercado que funciona en una zona de frontera con San Isidro. Porque, digamos, si la política de San Isidro es erradicar para eliminarlos, lo que habría que decirles es lo que se dijo el otro día acá, que hace años estamos tratando de hacerlo y no podemos hacerlo. Por eso, la idea de formalizarlo sería una manera de erradicar la informalidad de ese mercado. Entonces, por eso digo, el problema que se está presentando es el espacio físico. ¿Dónde podrían ser ubicados? Entonces, hemos visto que no hay un espacio en esa zona donde ellos quisieran estar. No hay un espacio físico como para establecer un mercado, como se llame. Entonces, esa es la primera barrera que estamos encontrando. Muy bien. Una segunda pregunta. Veo que han habido operativos o patrullaje conjunto con el Escuadrón Verde, ¿no? Así, doctor. ¿Cómo es la coordinación con el Escuadrón Verde? Bueno, el Escuadrón Verde nos apoya todos los días a partir de las 18 horas hasta las 2 de la mañana. En el área 1 nos apoyan 6 efectivos del Escuadrón Verde. Entonces, estos efectivos los distribuimos por sus zonas o las zonas, digamos, que son más de acuerdo al índice delincuencial y van acompañados por un sereno motorizado. Ese sereno motorizado los guía y le indica, digamos, dónde se están produciendo estos hechos ilícitos. Entonces, hacemos la ronda, identificamos en estos puntos. ¿Usted tiene en su área 6 o en todo el distrito? Yo tengo, en mi área tengo 6 zonas y 15 subzonas. Pero digo, 6 patrulleros, me refiero del Escuadrón Verde. 6. ¿Para todo el distrito o solo para su área? Para mi área, además, área verde. ¿Y lo mismo ocurre en los otros...? No, con el Escuadrón Verde, en coordinación con el Jefe de la Unidad, nos apoya entre 6 y 10 efectivos diarios en hora de la tarde. Ellos hacen un servicio individualizado. Es personal que está en situación de franco, que viene a cubrir servicio individualizado al distrito. Y generalmente se apoya con 6 efectivos, como dice el señor Peralta, al área 1 y 4 al área 2, que hacen patrullaje a pie en el área 2. Y en algunos casos suben a nuestros vehículos, dependiendo de la situación que se presenten. O sea, no traen sus vehículos. No. No traen sus vehículos. Porque yo pensé que el Escuadrón Verde era un... digamos, una unidad de intervención previa a investigación para desarticular, digamos, una banda o un foco de microcomercialización de drogas o una cosa de ese tipo, ¿no? Pero no sabía que estaban involucrados en este tipo de actividades de, digamos, patrullaje, ¿no? Así es, doctor. Pero generalmente cumplen con su función específica, que es la microcomercialización. Nosotros hemos hecho llegar a la relación de puntos que tenemos en la jurisdicción y su sistema de inteligencia del Escuadrón Verde viene trabajando esos puntos y está interviniendo, inclusive, en algunos lugares. Entonces, también es... Pero esta última semana no hemos tenido, digamos, ninguna intervención del Escuadrón Verde de ese tipo. No, no, no. No. Muy bien, muchas gracias. Permiso, doctor. Por favor, el señor Valenzuela. Buenos días, señor Teniente Alcalde, miembro del CODICET, vecinos Miraflorinos que nos siguen por Miratv. El área 2 del 1 de mayo al 7 de mayo ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con las capacitaciones a los cambistas, a las personas de los kioscos formales, a los locales comerciales, para que estén prevenidos ante cualquier ilícito y el uso correcto del sistema de alerta silenciosa POS. Se continúa con el reparto de volantes educativos, con la indicación, la alarma de los vehículos molesta a los vecinos, para concientizar al público en general sobre la contaminación sonora y la problemática que interrumpe la tranquilidad de Miraflores. Se continúa con el reparto de volantes preventivos a los ciclistas, con la indicación que no roben tu bicicleta. Se impartió charlas de prevención de ilícitos a 42 conserjes y porteros de 42 edificios, entregándoles las cartillas de seguridad para el vecino miraflorino. Se continúa impartiendo charlas al personal del área 2, relacionados con el buen trato al público, la actitud, prevención de accidentes de tránsito, el orden, disciplina, limpieza y la manera de comportarse en el servicio, en el auditorio de seguridad ciudadana, situado en la avenida Arequipa, 52-25 Miraflores. Operativos. Personal de Serenazgo, en coordinación con el comisario de Miraflores, realizaron los siguientes operativos. Operativos de construcción civil, los días 4, 6 y 7, interviniendo es un total de 369 trabajadores. Son seis operativos de construcción que se han realizado. Operativos de alcoholemia. Personal de Serenazgo, con apoyo de la Policía Nacional, apoyados a la Policía Nacional, desde 23 a 02 y 30 horas, en la calle Berlín, cuadra 5, a vehículos con lunas polarizadas. Dichos operativos se realizaron los días sábado 2 de mayo del presente año. Operativos de control y orden. Personal de Serenazgo, en coordinación con el personal PNP del Escuadrón Verde y el personal de fiscalización, de 00 a 03 horas, dieron inicio al operativo de control y orden, orientando al retiro de personas de mal vivir, libadores, personas sospechosas, recodiendo las calles de Avenida Larco, Manuel Bonilla, Porta, la calle Las Pisas, Shell. Dichos operativos se realizaron el día sábado 2 de mayo del presente año. Operativos diarios. Se continúa realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana. Lavadores de vehículos, puentes y acantilados, recicladores informales, taxistas dormitando en la vía pública, parantes con bases de concreto, servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en la Bajada Balta, Bajada Armendariz, en el Puente Nuevo y en el Puente de Bajada a las Playas, con el fin de prevenir robos y asaltos. El personal Seguis presta servicios en las zonas de microcentro, parques y malecones. El personal con discapacidad presta servicios en el microcentro, Parque Domorosola y Parque Salazar. Dispositivo de servicio en la calle Porta, cuadra 1. Por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana, se continúa reforzando la calle Porta, cuadra 1, con personal de serenazgo, apoyados con personal de fiscalización, inspectores de tránsito, personal de recaudación de la Municipalidad de Miraflores y personal de la Policía Nacional, con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos. Se continúa con el retiro de personas de mal vivir. Se continúa con los operativos nocturnos en la calle Manuel Bonilla, cuadra 1 y 2, avenida La Paz, cuadra 1, pasaje Porta, pasaje San Ramón y calle Berlín, con el apoyo del personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Con el apoyo de la Policía Nacional, se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública. El día miércoles 29 de abril a las 15 y 30 horas, personal de serenazgo en coordinación con el personal de defensa civil a cargo del señor Johnny Tomasevich, dieron inicio al simulacro del sismo y evacuación en el hotel José Antonio, cito en la calle Colón 325, participando un total de 70 personas, finalizando a las 15 y 40 horas sin novedad. El día domingo 3 de mayo a las 8 de la mañana, el personal de serenazgo apoyó en la caminata de peregrinación mariana, iniciando desde la Iglesia Virgen Milagrosa, seguido por la avenida Diagonal, Malecón Balta, Malecón de la Reselva y Puente Armendariz, participando un aproximado de 250 personas, finalizando a las 0 a 9 horas sin novedad. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 9 intervenciones meritorias. Con el apoyo de la Policía Nacional, se efectuaron las siguientes capturas. El miércoles 29 de abril a las 0 a 5 y 40, captura de un sujeto por robo en la calle Los Pinos. El sábado 30 de abril a las 21 y 25 horas, se captura a un sujeto que intentó estafar con un billete falso en la tienda Radio Fax. El sábado 2 de mayo a las 12 y 45 horas, se intervino un sujeto que sustrajo productos de la tienda Doit, Doit, cito en la avenida Larco, 445. El sábado 2 de mayo a las 5 horas, se capturó en el óvalo Bolognese a 4 personas, del cual 3 vestidas de mujer que robaban a las personas en estado de debilidad. El sábado 2 de mayo a las 0 a 5 horas, se capturó en pasaje porta a dos sujetos por arrebato de celular a transeútes en la calle Los Pinos, Cuadra 1. El domingo 3 de mayo a las 19 y 13 horas, se capturó en Guón de la Bajada Balta a dos tenderas que hurtaron productos. El lunes 4 de mayo a las 0 a 2 y 39 horas, se frustró un robo de autopartes en la calle Grau, Cuadra 2. Dicho sujeto intentó darse a la fuga, siendo reducido y capturado. El lunes 4 de mayo a las 4 y 50 horas, se interviene a dos sujetos que entraron sin permiso al Club Teni en las Terrazas, Miraflores, los mismos que habían fracturado una puerta de local. El jueves 7 de mayo a las 0 a 2 y 7 horas, se capturó a un sujeto que había sustraído un celular a un taxista en la calle Shell, Cuadra 1. Asimismo, se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas, Berlín, Esperanza, Bonilla y Diagonal, con personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional. Eso es hasta el momento todo el trabajo realizado una semana, señor Teniente Alcalde. Muy bien. Don Karim Calmet. Señor Teniente Alcalde, Yo quería insistir en lo que antes fue la exposición de la idea del mercado de pulga para corregir, no sé si formalizar el comercio de vestidos y objetos que vienen sucediendo en el área límite de Miraflores con San Isidro. Esto comenzó como una práctica de los que fueron las damas rosadas en el interior de la clínica americana y amparadas por la acción benéfica que estas damas esposas de diplomáticos y personal americano y británico, con fines de altruismo vendían ropa, o mandaban su ropa a ser vendida en los ambientes de la clínica. Estos ambientes distan solamente 100 metros del límite distrital con Miraflores. Resulta que esa práctica fue abolida por decisión de la organización de estas damas, pero quedó la costumbre de ir a esa zona para comprar ropa o vender sus objetos y se creó el comercio ambulatorio llamado ahora de Cachineros. El sentido del tránsito para llegar a la zona ha determinado que esta comercialización que antes estaba confinada a los ambientes internos de la clínica se desparramaran alrededor de en las calles Salazar, del Llano Zapata, Lord Nelson y el Ovalo Gutiérrez y probablemente un poquito más ahora ha crecido hasta Fandre. La idea de que durante cuarenta y tantos años esto se viene ejecutando. Entonces, es fácil concluir que no tiene solución. Justamente por eso la idea es formalizarlo o tratar de descentralizarlo estableciendo un día y una zona de manera que la gente pueda aprender, así como lo hizo en el sentido anteriormente expuesto, de que hay un sitio amparado por la municipalidad a donde pueden ir a comercializar sus objetos. Esto es una cosa similar a lo que ocurre con las ecoferias y a San Isidro no tiene el problema porque, como digo, se ha trasladado a esa zona de frontera. Las fronteras por lo general son mal cuidadas. Entonces, lo que pasa ahí no es de nadie y los cachineros pasan de una vereda a otra cruzando nada más la pista y ya no tienen este, no están cometiendo una infracción. Entonces, San Isidro acaba de dar y crear una ecoferia en Miguel Daso. ¿Cómo han encontrado ellos el lugar para esa ecoferia? No tiene 30 días de funcionamiento. Yo creo que si hay interés, se podría muy bien ensayar y buscar el lugar y establecer el día y las horas para tratar. Yo admito que es un ensayo, pero no hay otra cosa para un mal que tiene tanta duración como 40 o 50 años. Gracias. Le agradezco por darnos toda la perspectiva histórica del fenómeno y por supuesto por su iniciativa. Me comenta aquel director municipal que, digamos, este es un tema que de alguna manera también escapa a la competencia exclusiva del comité y de la política de seguridad ciudadana porque involucra comercialización y fiscalización. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través del director municipal, llevarle esta inquietud al alcalde. Me dice que nosotros tenemos una ecoferia en el reducto y conversarlo con él, evaluar si convendría impulsar una iniciativa como la que usted propone. Muchas gracias. El último informe del área 3, por favor. Permiso. Por favor. Señor Pinzás. Buenos días, señor teniente alcalde, integrante del COISEC, vecinos de Miraflores. Muy buenos días. En el área 3, siempre en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú, se apoyan los operativos de control vehicular, construcción civil, así como el patrullaje integrado diario con el personal de la Comisaría de San Antonio, Escuadrón Verde, Escuadrón de Emergencia Sur 1 y el Escuadrón Motorizado Los Halcones. Dentro de las actividades que hemos realizado, tenemos la visita que realizamos al Centro de Adulto Mayor de la Aurora, donde les explicamos claramente algunos consejos para su seguridad en vista de que constantemente se han estado escuchando comentarios por la televisión, por los medios radiales, de que las personas se quejan de que las calles no son muy seguras a nivel Lima Metropolitano. Entonces, hemos aprovechado para darles estas charlas y darles consejos para su tranquilidad y también para que tengan una planificación familiar respecto a la seguridad que deben tener. Estamos integrantes del equipo de instrucción de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Continuamos con la capacitación de operarios de restaurantes y afines, con la participación de la Comisaría de Miraflores, la Policía de Turismo y la Central Aerta de Miraflores. En esta oportunidad, en los últimos días, hemos estado capacitando al personal, no sólo de mozos, sino también al área administrativa de la cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Starbucks, Burger King y Chilis, sumando hasta la fecha 390 operarios que han participado en la capacitación. En las intervenciones que hemos tenido, se resalta la intervención en horas de la madrugada a una moto que estaba siendo conducida por una persona en estado de ebriedad y que carecía de documentación. Al dotar la presencia de serenazgo, pretendió darse a la fuga, siendo alcanzado y puesto a disposición de la Comisaría de San Antonio. A continuación, podemos ver la intervención a una persona que trataba de robar un parabrisas de un vehículo. Esto ha sido una intervención en la intersección de la avenida Benavides con la Merced, siendo capturado por el personal de serenazgo y puesto a disposición de la Comisaría de San Antonio. Seguimos. En esta oportunidad observamos a una persona que intentó robar mercadería por un valor aproximado de 250 soles de la cafetería que está ubicada en el grifo PEXA, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Cáceres. Serenazgo también participó oportunamente pudiendo capturarlo y poniéndolo a disposición de la Comisaría de San Antonio. Bien, lo que vamos a observar a continuación es justamente el detalle que muchas veces da lugar a que se puedan producir hechos delictivos y los mismos vecinos son partícipes por su negligencia de que se produzcan. Podemos observar en este momento unas llaves colocadas en la chapa de ingreso de un domicilio que han sido detectadas por serenazgo durante su patriaje con la Policía Nacional y tenemos que estar alertando a los vecinos que tengan mayor cuidado. Por eso es de que es conveniente que siempre continuemos dando este tipo de charlas a las diferentes juntas vecinales. Miren, en este caso, ¿qué vemos? En horas de la madrugada, un vehículo estacionado en la puerta de un inmueble donde una cartera está presionada por la puerta. Serenazgo se dio cuenta de esto, tocaron la puerta del inmueble, salió propietario, efectivamente era de la esposa del dueño, y al abrir la cartera en el interior estaban las llaves del inmueble. Por eso es que muchas veces escuchamos de que han ingresado al domicilio y que no hay chapa fracturada, que no hay huellas de violencia, porque justamente todas estas cosas permiten de que, como dice el bicho, la ocasión haga ladrón. Le damos las facilidades del caso. La siguiente, por favor. Aquí vemos también maleteras abiertas. Entonces, cuando el propietario del vehículo sale, denuncia, me han robado, me han abierto la maletera, y son ellos los que han dejado la maletera abierta. Son acciones que Serenazgo va, en el día a día, va constatando. Otro caso más, tenemos una puerta de cochera abierta, donde regresan en horas de la madrugada, después de una reunión social, ingresan y se olvidan de bajar la cochera. También les permiten a la gente de mal vivir que a la hora que pasen por ahí puedan cometer algún latrocinio. Tenemos un caso más, una puerta abierta también, en horas de la madrugada. Y tenemos otro caso más aquí, por ejemplo. Es una puerta, una reja abierta, una reja abierta de cochera, y que en el interior se ven a la mano tres bicicletas. Entonces, esa persona, al regresar a su casa, va a denunciar que ha sido víctima de robo. Y que, curiosamente, no hay huellas de violencia, no hay huellas de escalamiento, de que hayan forzado la chapa. Y es que ellos mismos, en su negligencia, dejan abiertos los ingresos a su domicilio y permiten que se puedan llevar las cosas que están a la mano. Todo esto, pues, perjudica el efectivo trabajo que hace Serenago en su vigilancia, pero también demostramos que estamos al tanto y que, constatadas estas situaciones, podemos advertir a los propietarios. Y, finalmente, en cuanto a las intervenciones resaltantes, sabemos de que hace poco, en el distrito de Villamaría del Triunfo, la fuga de un balón de gas no controlado en su momento provocó un siniestro en un chifa. En este caso, se detectó en la cuadra 6 de la avenida Roque y Boloña, hubo un pedido de auxilio y el Sereno, en forma valerosa, ingresó, retiró el balón, se comunicó a los señores bomberos quienes llegaron al lugar para poder sofocar completamente ya la emergencia. Eso es todo lo que hemos estado haciendo durante la semana, sin descuidar las reuniones semanales que tenemos con los supervisores, tanto los titulares como los suplentes, para darles mayor instrucción y capacitación para el control y supervisión de los serenos durante su servicio. Eso es todo, señor Teniente Alcalde. Muy bien, muchas gracias. No veo que se haya hecho referencia a capacitaciones para el uso de WhatsApp. Entiendo que se está utilizando el WhatsApp para comunicar a la Central de Comunicaciones de Miraflores, en Alerta de Miraflores, me parece haber leído en la noticia de esta semana que me dieron a través del municipio que se habían realizado algunas actividades de capacitación con los restaurantes para efectos de que, además de la comunicación a través del POS, ¿no? Así es, señor Teniente Alcalde. El WhatsApp para la emergencia. El expositor de la Central de Alerta de Miraflores, el señor César Castillo, durante su intervención, toca ese tema del uso del WhatsApp y lo pone en práctica, inclusive delante de los... Sí se está aplicando como parte de la charla, como parte de la exposición. ¿De las charlas a quién? A los operarios de los restaurantes. Señor Teniente Alcalde, las charlas que se dan a los dueños de los restaurantes, administradores, trabajadores, consta de tres partes. Una primera parte que la Policía Nacional, por intermedio del comandante Maguiño, expone las medidas de seguridad. Una segunda parte que el comandante Morfino del Turismo, habla sobre el trato y la seguridad a los turistas. Y la tercera escenario es que hablamos nosotros, por intermedio de César Castillo, de todos los medios que utiliza, que tienen las herramientas que tiene el vecino para comunicarse con la central. No solamente WhatsApp, sino el aplicativo Miraflores, WhatsApp, el correo electrónico, los teléfonos, es decir, se le da todo un panorama de sistemas de comunicación con la central para que en caso de emergencia puedan accionarlo en su momento. La pregunta es si el uso del WhatsApp sustituiría al uso del POS o lo complementaría. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, más eficiente en una emergencia? Claro. Dependiendo qué cosa tiene más cerca el que se encuentra en peligro. Si tengo mi WhatsApp a la mano, utilizaré el WhatsApp. Tengo el POS a la mano, utilizaré el POS. Pero se le dan una serie de herramientas que en cuanto se presente la emergencia, lo que tenga más a la mano, lo ejecute, lo evalúe. O sea, todos se complementan en todo caso. ¿Alguna otra...? Sí, señor Fijal. Sí, sobre ese tema, disculpe que insista, creo que es la cuarta vez que... Sí, disculpe que insista, creo que es la cuarta vez que vengo repitiendo lo mismo. Me parece que el tema del POS debe ser estrictamente para casos urgentes que ameriten la presencia policial inmediata. porque el hecho que se accione el POS supone que vaya, en principio, un miembro de sabrinazgo a verificar qué es lo que está ocurriendo. Y ahí se pierde tiempo. Entonces, me parece que debería ser estrictamente para casos, por ejemplo, graves, donde haya armas de por medio o asaltos de por medio y se requiere la intervención de la policía de manera inmediata. Ya no la previa verificación del sabrinazgo, porque eso supone mucho tiempo que se pierde. Señor Secretario Técnico. El protocolo, señor fiscal, nos indica que cuando la alerta comercio aparece en pantalla, inmediatamente nosotros mandamos policía. No va a verificar el serenazgo, porque son hechos, como ustedes entenderán, y como lo entiende, que genera una alarma donde hay delincuentes armados. Entonces, ¿va un vehículo de serenazgo con personal policial o enviamos un patrullero de la comisaría? Pero no vamos a verificar, vamos de frente a intervenir. Muy bien, yo aprovecho para preguntar. Hace una semana se decidió brindarle, facilitarle un vehículo a la Divincre para efectos de que hiciera patrullaje con el propósito de ver si podíamos dar con algún, digamos, una banda de raqueteros, porque sabemos que los raqueteros están... Entonces, habíamos convenido por sugerencia de la Divincre que se requería ese tipo de apoyo, es decir, un patrullaje distinto, no uniformado, por supuesto, que permitiera contrarrestar e incluso se había hablado de la posibilidad de incrementar los recursos destinados a ese esfuerzo. Entonces, sobre eso, le pediría al secretario técnico si, digamos, cuál es la evaluación que tenemos, si sería una buena idea aumentar los recursos y también preguntar a la policía, no sé quién podrá responder esta pregunta, pero, digamos, hace unos meses ya, durante la gestión del Ministro Uresti, él informó que ya habían 2.000 ternas en Miraflores precisamente destinados para este tipo de intervención. Entonces, a lo mejor se puede, si están desplegados esos 2.000 ternas, recurrir a hacer una solicitud a la policía para que algunos de ellos puedan colaborar con esta tarea acá en el Distrito de Miraflores. Con relación al vehículo de apoyo a la Divincry se viene ejecutando, estamos progresando un vehículo con el chofer, si es de la municipalidad, y el personal que sube al vehículo es de la Divincry, que está rondando en diferentes horarios en la jurisdicción de acuerdo al requerimiento que nos hace el comandante para poner a disposición el vehículo. Hace más de un mes se viene aplicando este tipo de patrullaje, ¿no? Entonces, con relación al equipo de ternas, no sé si el comandante tendrá alguna información de si hay presencia de ternas en la zona. De todas maneras, voy a coordinar ese tema de la segunda pregunta. A ver si hay, Porque, claro, se hizo el anuncio, yo no sé si esos 2.000 efectivos estarán desplegados o no, porque entiendo también que el nuevo ministro ha dicho que requieren más capacitación, pero, digamos, aclarar eso porque después relacioné una cosa con la otra. En realidad, lo que queríamos hacer con estos vehículos que se facilitan a la Divinca era precisamente el tipo de labor que correspondería a un grupo terna o al Escuadrón Verde, ¿no? Entonces, quería saber cómo la policía nos puede colaborar en esa tarea también preventiva frente a la presencia de raqueteros que sabemos que seguirán seguramente que sigan operando y que seguirán operando en el distrito hasta que no logremos erradicarlos completamente. Como información, en estos últimos 15 días no se ha presentado ningún tipo de raqueteo, entonces, es un indicativo, creo yo, con relación al patriaje con los halcones, el cuadrón de emergencia, las mismas comisarías, nuestro personal, al menos el índice estadístico ha bajado durante estos últimos 15 días, no tenemos reporte, ¿no? Muchas gracias, secretario técnico. El representante de la BINCRI quería hacer uso de la palabra. Muy bien. Señora gobernadora, por favor. Muy buenos días todos los representantes y todos los participantes de la BINCRI. Gracias. nos sumamos a ese saludo formulado por la señora gobernadora. Y entonces, llegamos al final de la reunión despidiéndonos hasta la próxima semana y recordándoles que le hemos hecho una solicitud al fiscal para que nos haga una presentación de cómo está organizado el trabajo de la fiscalía en Lima Metropolitana y a ver si usted nos da una opinión sobre qué posibilidades hay de hacer realidad como programa piloto para Miraflores la, digamos, este, el despliegue, ¿no es cierto?, de un fiscal adscrito acá al distrito que pueda trabajar directamente con la BINCRI sin tener que nosotros, este, digamos, recurrir a Bancai cada vez que requerimos un fiscal. Muy bien. Muchas gracias.